La historia de Victoria y Lily ¿Lo tienes claro? No. Hola, pequeñas. Mamá. Esas niñas no están preparadas para esto. Y yo tampoco estoy preparada para esto. ¿Cómo les ha afectado? Hablan con las paredes. ¿Y qué dicen? Mamá. Todo irá bien. Te lo prometo. Creo que alguien viene a verlas. Quiero que me hables de mamá. No. ¿Qué está pasando? No quiero que te haga daño. ¿Es que no sabéis qué hora es? No abres el armario. ¿Qué hay en el armario? Está aquí, en esta casa. ¿Quién es mamá, Victoria? ¡Mamá, para! ¡Lo prometiste! Victoria, ¿qué hay debajo de la cama? ¡Mamá! ¡No la mires! ¡Para! ¡Para! ¡No la mires! ¡No la mires! Gracias.